El bienestar estudiantil comprende hacer efectivo el derecho a la educación superior de las y los estudiantes desde una concepción de desarrollo humano integral que fomente la corresponsabilidad ciudadana y fortalezca las habilidades sociales y afectivas de los y las estudiantes. Por esta razón, el Área de Trabajo Social de la Escuela Politécnica Nacional se encuentra trabajando desde el 12 de octubre con el proceso de aplicación a becas por situación económica para los estudiantes que acceden por primera vez y estudiantes de renovación de becas del semestre 2015-B. En mi casa somos cuatro hermanos que estudiamos, entonces cuando estoy yo a mis papis ya les aligero bastante el peso de que preocuparse por mis pasajes, mis almuerzos, porque a veces son días que se pasa todo el día aquí en la universidad. Me parece interesante, más que nada porque es un hecho que nos reconozcan todo el trabajo que nosotros hacemos durante nuestra carrera, más que nada no es el dinero sino como digo el reconocimiento que nos ayuda a seguir, nos motiva y nos permite seguir adelante. Esta actividad se realizará hasta el 26 de octubre en las oficinas de trabajo social, ubicadas en el edificio de la Facultad de Sistemas, primer piso en el horario de 8 de la mañana a 11 y media y de 14 horas a 16 horas 30.